La Buda Ni tormenta ni nubes de sangre que puedan borrar tu clara señal La soledad de mi mano se da con otras buscando dejar lo suyo por los demás Que a mano herida que suelta sus armamentos hay que enamorar con la mía o todas Que los van a alzar, que los van a alzar Una cosa aprendí junto a soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar Caliente, negro, recife, silencio, ciego Las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos De muchacha andante, siembrando justicia donde no la hay, donde no la hay Otra cosa aprendí junto a soledad, que la patria no es un solo lugar Juan el libertario abuelo del Paraguay Creciendo busco su senda y el Uruguay No olvida la marca dulce de su pisada, cuando busca el norte, el norte Brasil Para combatir, para combatir, para combatir Una tercera cosa nos enseñó Lo que no logre uno, ya lo harán dos En algún sitio del viento de la verdad Está con su sueño entero la soledad No quiere palabras largas ni aniversario Su día es el día en que todos digan Armas en la mano, patria roja y ju Su día es el día en que todos digan Armas en la mano, patria roja y ju Patria roja y ju Patria roja y ju